La formación en el Centro Andaluzanza comenzó en el curso 1997-98 para reciclar y para formar bailarines a un alto nivel tanto de rendimiento como de nivel competitivo para acceder a compañías tanto nacionales como extranjeras. Parece mentira que haya pasado tantos años y hoy en día los alumnos de entonces ya son profesores en los conservatorios, están en los valés importantes como un nacional, están repartidos por el mundo. Están en compañías como Nordans en Suecia, Presolcac en Francia, Valés de Marsella también en Francia, Random en Inglaterra, que más Batseba en Israel, ha habido también gente que ha pasado por la compañía de Martha Graham, por la compañía de Jennifer Muller en Estados Unidos. Se ve con el futuro la lucha de aquí, de Centro Andaluz. Aquí preparamos alumnos que van a ser artistas. Estamos cuidando por supuesto la clásica porque es la única manera de llegar a la neoclásica. Las compañías hoy en día, incluso las clásicas puras, 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 hacen mucho neoclásico. Luego, bailarines tienen que estar preparados para todo. Digamos que, por ejemplo, ellos lo que tienen es las distintas herramientas y el vocabulario. Al entrar aquí lo que se hace es intentar ajustar y, por supuesto, perfeccionar esas herramientas muchísimo más. En el programa tienen técnica contemporánea todos los días. Tienen composición, tienen improvisación, tienen paso a dos clásico neoclásico, tienen paso a dos contemporáneo. Se les hace trabajar con diferentes coreógrafos a nivel internacional, que ellos vayan conociendo los diferentes estilos, diferentes formatos, diferentes tendencias, que trabajen con mucha gente para que cuando ellos salgan al mercado estén preparados y vean realmente a nivel profesional cómo funciona. La danza está aquí en todas las dimensiones, por todas partes, que da igual, entonces es un lujo, la verdad. La danza contemporánea, el bailarín, también tiene que ser un poco creador, porque las compañías normalmente te piden que tú aportes. Aquí en el Centro Andaluz de Danza trabajamos diferentes técnicas de danza contemporánea. Trabajamos la técnica Graham, que viene de Martha Graham, que es una coreógrafa norteamericana. La técnica Limón, que es una técnica que creó José Limón, otro bailarín americano. Y luego hacemos Release, que es la asignatura que yo imparto, que sí que es un estilo, entonces es un trabajo donde se utiliza mucho el suelo para salir y volver a entrar en él. Luego tenemos profesores invitados que vienen y normalmente solemos traer a gente que de alguna manera aportan otro tipo de estilos, y talleres donde se trabaja la improvisación, la composición coreográfica, para que el bailarín empiece a encontrar herramientas para ir descubriendo poco a poco cuál es su universo, cuál es su manera de expresarse. La danza española es la disciplina más rica que tenemos en España. Estamos hablando de que tienen que tener una preparación de ballet clásico muy fuerte, después una escuela bolera que se baila en zapatillas con castañuelas, otra rama que se llama danza estilizada, folclore y, por supuesto, flamenco. Yo creo que es un centro que ofrece perfilarle las cosas que traen de las distintas escuelas, los conservatorios, unificar los conceptos y los sentidos del bailarín y que ellos tengan un poco más claro lo que se pueden encontrar fuera. Aquí tienen también clases de música, clases de historia de la danza, preparación física, o sea, tienen muchas cosas. Entonces el bailarín sale muy bien formado. Que ellos vayan aprendiendo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que montar una coreografía, cómo hay que ordenar el tema, cómo hay que presentar el formato, cómo hay que presentar la idea, cómo hay que venderla, cómo hay que distribuirla. Aquí se les da una formación integral. Ya salen preparados. En el Centro Andaluz de Danza siempre se ha atendido mucho a la formación musical de los bailarines. Un ejemplo de ello es que tienen pianistas en las clases de danza por una mañana. Eso ya es parte de su formación musical. Mi nombre es Rafael Marinelli y estoy de pianista de danza. Voy a, no sé si 11 o 12 años, por ahí. Mi intención aquí es acompañar música clásica a la danza, flamenco, un poco, no mucho, y la danza española. Lo que hace es improvisar porque la partitura realmente lo que hace es limitarte y además no veas al bailarín. La asignatura de música, de la forma en la que la enfocamos aquí en el Centro Andaluz de Danza, podríamos decir que tiene tres partes básicamente. Una que es la formación rítmica del alumno, otra que es la toma de conciencia de grupo y una tercera, las formas musicales. Yo contemplo a un bailarín y me parece que es un percusionista tocando instrumentos que tiene repartidos en el aire. Todos tocan a la vez porque están conectados entre sí. Para acceder al Centro Andaluz de Danza se hacen audiciones todos los años. La duración de la formación es de dos años, a veces es extensible a un tercer año si consideramos que el alumno no está suficientemente preparado. Vamos buscando, por un lado, un bailarín que sea multidisciplinar, que sea un bailarín dúctil, curioso el bailarín que está siempre buscando y que tenga muchos referentes. Yo siempre digo una cosa, en la danza, como en todas las artes, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Es la única materia en el arte donde te piden que seas guapo, que tengas un buen oído musical, que sepas ejecutar la danza bien y que seas completo dentro de la danza. Yo creo que la madurez le llega muy pronto porque vivimos muy rápido las cosas. Apuesto por esto porque me siento muy en sintonía cuando tú vas a un espectáculo y lo ves. Yo en realidad sufro cuando estoy sentado, sufro porque quiero estar ahí bailando. Bailar es como aprender a hablar. Todo lo que tú no has aprendido a vocalizar antes tienes que aprenderlo ahora. Entonces asimila, corporaliza y entonces habla, baila. Llegar aquí y poder estar trabajando 7 horas diarias que son 35 horas semanales a tope y luego tener la suerte de estar trabajando aquí con profesores invitados que son profesionales a estos precios y en estas instalaciones que no las tenemos aquí en España, pues la verdad que es un lujo y es una suerte. El Centro Anduelo de Danza es un centro que te da muchas oportunidades y te enseña no solo la técnica sino también valores personales y cómo se ha de sentir un bailarín cuando quiere bailar fuera o cuando quiere formar parte ya profesionalmente dentro de una compañía. Entonces creo que es un paso trampolín muy bueno, una oportunidad muy buena para poder bailar. Vienen de todas las ciudades, es un encuentro con distintos bailarines. No solo te enfrentas con la gente de tu tierra sino de las demás regiones, las demás disciplinas, el neoclásico, el contemporáneo, la danza española. Ellos siempre están muy unidos y eso te da otra forma de ver también la danza. La verdad que es una experiencia de duro trabajo pero es una experiencia que es muy rica porque tú realmente cuando terminas un año ves el progreso, cuando terminas los dos ya ni de cuento. Yo necesitaba buscar ese flamenco, buscar un flamenco puro desde la raíz y la verdad que el Centro Andaluz de Danza desde manos de mis profesores o hasta incluso la ciudad misma que te envuelve con tablaos te hace mucho más rico en cuanto a la visualización, en cuanto al tacto, en cuanto al trato del flamenco. Como práctica dentro de la formación consideramos muy importante que el alumno y el prebailarín esté encima del escenario y que se enfrenten con la realidad de lo que es un teatro. Hoy es en este teatro, hoy madrugas, hoy no madrugas, este teatro es pequeño, este teatro es grande pero tú tienes que seguir dando el mismo nivel y la misma calidad bailes en el Teatro Central, en Lincoln Center o en un teatrito chiquitito. Gracias por ver el video.